Pero tiene mucho que ver, porque Carcen Rivas estaba en Estados Unidos. Ustedes recuerdan que Fas y Chivas jugaron un partido amistoso y Carcen está allá. Tuvo la oportunidad, nuestro compañero, de poder hablar con Jorge Humberto Rodríguez, que también formó parte en un momento dado como técnico de selección nacional, y Tomás Granito, que lo citaron para un microciclo, pero al final no quedó en la nómina oficial. Veamos qué le dijeron a Carcen. A continuación. Como ex técnico de la selección, ¿cómo ve el partido contra Panamá, contra Costa Rica y contra México? Mira, difícil, pero primero hay que ir a Panamá, porque realmente si nosotros queremos luchar, si nosotros queremos pelear la eliminatoria, es Panamá. Sí o sí, ellos llevan cinco puntos, nosotros llevamos dos. Por lo tanto, si ellos no ganan, se los alejarían demasiado y ellos ahorita son el cuarto lugar. O sea que prácticamente nos estaría dejando afuera de la octagonal. Entonces nosotros esperamos que el equipo tenga un buen partido, pueda sacar una victoria para que empareje con Panamá y esté ahí siempre peleando el tercero y cuarto lugar, que son los que dan opciones. Profe, ¿por qué será que nos faltan goles cinco partidos y ni un tan solo gol en la selecta? Mira, son cosas que nuestro técnico tiene que analizar realmente, porque si el delantero centro no tenemos gol, tiene y debe buscar mediocampistas que tengan gol. Yo no estoy hablando solo de la calidad, sino que mediocampistas que tengan esa certeza de cara al gol, porque a veces tú puedes tener jugadores que te pueden hacer la diferencia, pero cuando están al frente del arco no pueden definir. Y hay otros que no tienen esa destreza, pero cuando están al frente del arco definen. Entonces sería importante que nuestro técnico de la selección nacional Hugo sepa descubrir eso para que nuestra selección siga peleando en octagonal. Profesor, una vez dijo que la liga es muy lenta, que era mejor la segunda división de Estados Unidos que la de El Salvador. Muchos se sintieron como que Hugo Pérez desprestigió la liga, desvaloró a los técnicos, a los preparadores físicos, a los jugadores. ¿Cómo ves esa opinión o está de acuerdo con Hugo Pérez? No, mira, yo pienso que en el fútbol salvadoreño hay muy buenos jugadores, por lo tanto yo creo que tienen la capacidad. Él tiene que encontrar el equilibrio entre el jugador salvadoreño y el jugador que está afuera. Esa es la misión de él y si él logra eso yo creo que vamos a ser fuertes con respecto a la liga. Yo conozco las dos ligas, no creo que la liga esta sea superior a la del fútbol salvadoreño, porque tuve la oportunidad de jugar en AMLS y jugar en El Salvador. Y para mí siempre fue más difícil jugar en El Salvador que jugar en AMLS. Entonces son cosas que uno analiza y los de la segunda o tercera división es totalmente más bajo nivel. Pero pues cada quien tiene derecho a opinar, a pensar, pero nosotros que hemos vivido sabemos que hay futbolistas en El Salvador que pueden dar el extra. Creo que es un partido que hay que ganar, que hay que sacar puntos en casa. Creo que el grupo está mentalizado para eso. Mi pronóstico es que va a ganar El Salvador. Creo que vamos a empezar esta vuelta de eliminatorios con el pie derecho en nuestra cancha también. Y nos va a dar mucha fuerza al futuro, así que creo que vamos a ganar. Contra Costa Rica, se tiene una tripleta. ¿Cómo es el partido contra Costa Rica? Sí, bueno, el de Costa Rica de visitante, ¿no? Sabemos que es una gran selección y visitante no va a ser nada fácil. Ahí, bueno, un empate creo que nos vendría bien a nosotros. Pero bueno, igual enfocado en el partido que ganemos. Primero Dios ahí en el Cusca y después de ahí eso nos va a dar confianza para los próximos partidos. Cerramos contra México y prácticamente aquí nos jugamos la vida. ¿Cómo ves ese choque contra la selección mexicana en el Cuscatlán, un estadio que muchos le temen? Sí, sí, hay que jugarse la vida en ese partido, ¿no? Creo que va a ser un día muy especial para todos los salvadoreños. A los jugadores les deseo lo mejor. Que disfruten esa oportunidad, ¿no? De jugar de local y contra una selección como es México. Y hay que jugar con todo, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes. Sacar puntos como sea. Y siento que si los jugadores están metidos lo pueden hacer. ¿Cómo ves el proyecto de Hugo Pérez? Creo que muy bien. Creo que muy bien del tiempo que estuve ahí. Estuve compartiendo con él, aprendiendo. De cómo quiere jugar, de la idea, de lo táctico, de lo técnico que quiere de los jugadores. Y también es un ambiente muy profesional y muy serio que se lleva ahí en la concentración. Que es algo que me gustó mucho. Bueno, ahí están las declaraciones. El Salvador Panamá, no se lo pierda. Hoy, por la señal de Canal 4, Estadio Cucatlán, 8 de la noche. Vamos por la victoria.